Quisiera tener la fe de Abraham Sabiduría como la de Salomón Quisiera tener la fuerza de Sansón Fidelidad como la tuvo un día José Pero tengo un tesoro aún mayor El tesoro de la salvación El amor y el perdón Derramados en la cruz Por mí Y solo quiero adorarte Con mi voz voy a exaltarte Mi Jesús Por tu amor Por mí Y solo quiero agradecerte El divino sacrificio en la cruz En tus manos ve la luz Quisiera tener corazón conforme a ti Como David y derrotar al gran Goliat Quisiera tener valentía como Josué Y escuchar tu voz como lo hizo Moisés Pero tengo un tesoro aún mayor El tesoro de la salvación El amor y el perdón Derramados en la cruz Por mí Y solo quiero adorarte Y con mi voz voy a exaltarte Mi Jesús Por tu amor Por mí Y solo quiero agradecerte El divino sacrificio en la cruz En tus manos vi la luz Y solo quiero adorarte Y con mi voz voy a exaltarte Y con mi voz voy a exaltarte Y con mi voz voy a exaltarte Mi Jesús Por tu amor Por mí Y solo quiero agradecerte El divino sacrificio en la cruz En tus manos vi la luz Y solo quiero agradecerte En tus manos vi la luz Gracias por ver el video.